... ...el Día de Andalucía se celebró en Casares a pesar de la lluvia... ...con la tradicional ofrenda floral a Blas Infante... ...el mal tiempo impidió que el 28 de febrero... ...contara con la programación habitual... ...ya que no fue posible llevar a cabo la actuación... ...de la Escuela Municipal de Música de Secadero... ...ni tampoco el espectáculo de la Escuela de Baile... ...unas actividades que habían sido suspendidas con antelación... ...ante la previsión de lluvias... ...no obstante el pueblo de Casares se volcó un año más... ...en el homenaje a su vecino más reconocido... ...y padre de la patria andaluza Blas Infante... ...la lluvia no impidió que la mayoría de las asociaciones del municipio... ...acudieran a llevar a cabo el tradicional reconocimiento... ...con la entrega del ramo de flores en nombre de su colectivo... ...asociaciones de mujeres, de vecinos, de mayores... ...de caballistas o cazadores... ...el AMPA del Colegio Blas Infante... ...colectivos sociales o sanitarios, la Hermandad... ...todos hicieron su ofrenda al busto de Blas Infante... ...situado en la Plaza de España. Además toda la corporación municipal... ...con los partidos que tienen presencia en el Pleno Casareño... ...también participó... ...con el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida... ...al igual que el propio ayuntamiento... ...que como institución hizo entrega de su propio ramo de flores. El acto, que se vio reducido al homenaje floral... ...terminaba con el himno de Andalucía.